Bueno damas, aquí estamos en un nuevo día para jugar a un nuevo capítulo de The Ad in Bermuda. Estoy asado de calor. O sea, me he puesto de las peores camisetas que tengo por aquí, por casa, que es básicamente para estar por casa. De hecho, muchas veces lo pienso, digo, haciendo 2.0 con ciertas camisetas que me pongo, mamma mía, la cara pringao que debo tener. Pero es que me da igual. O sea, si yo tuviera que un estudio fuera de mi casa y tuviera que irme a ese estudio a grabar, pues sí, me arreglaba y tal. Pero no todos los días salgo de mi casa y los días que no salgo de mi casa yo estoy vestido así. Y mi idea del canal, básicamente, de mantener el canal es grabar tal y como yo juego en mi casa. O sea, no pretendo ser un pro y, bueno, pues si yo pretendo grabar como estoy en mi casa, en mi casa hay días que estoy mejor y días que estoy peor. Que eso, que si recordamos, creo que habíamos llenado la fogata, sí. Estábamos a punto de hacer una investigación. Vamos a ver si llegamos. Crucemos los dedos. Ahí está, vamos a ver. Un lugar para cuidar de los heridos. No jodas, yo no quiero eso. O sea, no, no tenemos heridos y espero no llegar a tenerlos, la verdad. Vale, para eso está la enfermera. Es decir, que en realidad si no perdemos a ningún jugador, a ningún personaje durante todas las partidas, lo más probable es que lleguen a tener cada uno su propio puesto de trabajo como especialidad, ¿no? Vale, tenemos ahí dos búsquedas. Pues vamos a centrarnos en las búsquedas. Y tú, Alejandro, te vienes para acá. Porque ya sabemos que no vamos a coger más madera, ¿vale? Básicamente porque no vamos a crear eso que nos están pidiendo aquí, que es el... No me salga la palabra. ¿Cómo se llama, tío? El sitio ese, la enfermería, ¿vale? O sea, me parece... Huevo con números. Un par de huevos gigantes. Había... El sofá de capítulos anteriores también tenía un número, ¿no? ¿No era un 8 o algo así? A ver, ves dos huevos inmensos en un nido gigante tras esperar un rato y estiridos de águilas de vez en cuando. El peligro se palpa en el ambiente. Inspección... No puedo buscar. Solo... No me deja buscar. Vale, o sea que ahí no puedo entrar. Filas de algas. Inspeccionar. Un gran montón de algas insignificante. Nada extraño por aquí. Pero nos dice buscar o comer un poco. Comer no porque realmente no es algo que estemos necesitando. Así que vamos a darle a buscar con Ileana. En principio no debería de haber ningún tipo de peligro, aunque nunca se sabe. Te repugna, pero revuelve las algas con las manos en busca de algo útil. Un cebo de pesca. ¿Qué se lo vamos a dar al pescador? Lógicamente. A él. Bo. Usar objetos. Cebo de pesca. Más 5 de pesca. De 97 sube a 100. ¿Por qué? Pero si hay personajes que pueden pasar de... ¿Hay personajes que pueden pasar de 100? O sea... No entiendo. Bueno, le damos a siguiente. No sé qué investigaciones realizará esta chiquilla. La verdad es que ahora me es más bien poco útil la señorita. Pero bueno. Vale. Uno de fruta. Vale. No. Dos de fruta. Dime que consigues mucha madera, tía. Una de madera. Es que de uno en uno... Es que no da tiempo a nada. Tenemos ahí a un personaje para evolucionar, ¿eh? 100 por 100. Luego un área nueva descubierta. Un área nueva descubierta. Vale. Venga, devuelve... Ah, noche. ¿No? Sí. Vale. Me parece que esto de la profecía no nos lleva a ningún lado. Hombre, de momento no porque no hemos encontrado nada. Hace un huevo de calor. Yo perdonadme que lo repita, pero es que parece que estamos en la maldita isla esa y... Mamma mía, joder, qué calor. Me cago en todo lo cagable. ¿Qué sentido tiene pelear todos los días para sobrevivir si no sabemos hacia dónde nos dirigimos? Pues básicamente para sobrevivir me cago en la leche. Y además que tampoco están tan mal. O sea, si os dais cuenta, tienen comida, tienen agua, tienen posibilidad de pescar, tienen posibilidad de divertirse tirándose al agua. Que yo qué sé, tampoco están tan mal. No tienen que pagar impuestos. No tienen que trabajar para comer. O sea, bueno, sí, tienen que ir a buscar esa comida, pero me entendéis, ¿no? Que no tienen que trabajar para ir después a un comercio a comprar esa comida o comprar semillas para sembrar y conseguir comida dentro de un mes o dos o tres. No sé si me comprendéis. Que no es la mierda de vida que tenemos nosotros ahora mismo. Es más dolor del que puedo soportar. De tal manera yo prefiero mi vida antes que estar tirando una isla, ¿eh? Vale, si este viaje no tiene un fin, bien podríamos morirnos ahora. ¿Cómo? No. No veo la diferencia. Aparte de sufrir mucho. En este caso vivir equivale a sufrir, pero... Bueno, claro, ella es una niña, supongo que está imaginando que ha perdido su futuro, ¿no? Por estar ahí encerrada en la isla, no sé. El futuro está asegurado. Es solo el pasado que no deja de cambiar. ¿Quiere decir que nuestra propia mortalidad es algo ineludible y que esa certeza debería reforzar nuestra voluntad de actuar ahora para construir nuestra propia historia? Joder, pedazo de frase se ha marcado aquí la señorita Hidiana, ¿no? Sin comentario. Muy motivador. Gracias, papá. Yo creo que aquí... O sea, lo de las frases estas épicas que se marca a este hombre me llaman un montón la atención. Vale. Vamos a darle a Hidiana. Uh, lagazo ahí, ¿eh? Lagazo, lagazo. Esperaros un momento. Quitamos la grabación. Vale, ya habréis visto un pequeño salto de la zona de dormir a este momento. Básicamente porque la grabación por algún momento... O sea, por alguna extraña puta mierda, cojones. Así, me entra una mala leche. Es que... Que nos vemos el próximo día, ¿vale? Es que le voy a partir la cara al ordenador y sé que... O sea, no entiendo... Entiendo. Entiendo lo que le está pasando. Es el programa de grabación que por alguna razón en algunos días cuando enciendo el ordenador, ese programa de grabación entra en interferencia con el juego y se laguea. Pero no tiene ningún sentido porque no estoy haciendo nada. No tengo otra cosa abierta. No estoy renderizando nada. Es una mierda de programa de grabación, ¿vale? Os lo digo muchas veces que tengo varios programas y este que estoy usando, pues... Cuando funciona bien es una... Está muy bien, pero cuando funciona mal es que te interesa una gana de partirle la hostia. O sea, partirle la cara a hostias al creador, ¿vale? Y eso que el programa es gratuito. Pero bueno, que nos vemos el próximo día, ¿vale? Entonces, perdonadme por hacer un vídeo de 8 minutos, pero de verdad es que si no, le voy a partir la cara al ordenador y tampoco os plato. Muy cabino.